¡Scarlett Linares! ¡Uh! Me voy a acompañar el negro Ramos y su equipo. ¡Vamos! ¡El nombre de los hombres! ¿Qué te has creído tú? ¡Muchas! 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 ¿Cómo está mi gente? ¡Vamos! ¡Ah! Tanto en dolor de gabán Para que vean cuándo vale Para que vean cuándo vale La inspiración tan buena Cuando enlaza mil cantares Cuando enlaza mil cantares Cuando enlaza mil cantares Con la pluma del recuerdo Hace sentir lo que sabe Hace sentir lo que sabe Da rienda suelta y su puta Permitiendo que cabalque Permitiendo que cabalque Sobre el potro del recuerdo Sobre el potro del recuerdo Para olvidar sus pesares Para olvidar sus pesares Para olvidar sus pesares Capancito, Capancito Permíteme presentarme Yo soy la revelación De los momentos actuales Y me meto abriendo paso Entre lo chico y lo grande Traigo un manojo de verso Y una garganta envidiable Fresquecita como el agua Que broten los manantiales Los viejos busquen sus idios Los nuevos que se separen Porque de ahora en adelante Mande a sacarle linares ¡Venga! ¡No! ¡Dale duro, Juan Carlos, que es tuya! ¡Dale duro, Juan Carlos! 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 ¡Dale duro! ¡Dale duro, Juan Carlos! 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 ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí. ¿Qué te has creído tú? Que yo no valga, si tengo el corazón en carne viva, cobarde fuiste tú. De los mejores años de mi vida, ¿qué te has creído tú? Que yo no valga, si tengo el corazón en carne viva, cobarde fuiste tú. Tú aprovechaste de los mejores años de mi vida y vete, ya no quiero verte. Machita insignificante, te creas más hambre que todos por tener muchas amantes, no me señales así. Con tu dedo despiadado, no me lastimes la herida que me abriste en el costado. Y olvídame si es que puedes, si es que puedes olvidarme, yo también he conocido. ¿Y cómo te quedó el ojo? Es pichadito, no te lo esperaba. La verdad es una sola y aunque a los hombres les duela, que cuando ellos vienen ya nosotras vamos de regreso. Esa es la verdad. Aunque está, de verdad que ustedes son un mal necesario, siempre he dicho. Yo estoy como la doctora Nancy. Hace falta un amante de mano lenta. Esos son buenos. Y olvídame si es que puedes, si es que puedes olvidarme. Yo también he conocido lo bueno de los amantes. No te lo había comentado porque no quería humillarte. Basta de tantas mentiras. Ojalá también sintió mi carne, lo que es igual nunca es trampa. Aprende a ser buen amante. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Para mí ha sido un inmenso placer haber estado con toda esta cantidad de artistas que han pasado maravillosos por este escenario. Gracias a todos los medios de comunicación, la gente de la radio. Muchísimas gracias, de verdad. A este público tan maravilloso y tan bonito. A todos por cantar mis canciones. Que te has creído tú, que yo no valgo. Si tengo el corazón en carne viva, cobarde fuiste tú. No aprovechaste de los mejores años de mi vida. No aprovechaste de los mejores años de mi vida. Y vete. No aprovechaste de los mejores años de mi vida. No me olvides. 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 Y olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido lo bueno de los amantes No te lo había comentado porque no quería olvidarte Basta de tantas mentiras Pero él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante Muchas gracias Y ya lo bendiga a todos ustedes ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! ¡Vaya con Dios! ¡Scarlet Linares! ¡La Guayanesa de Oro! ¡Fuerte el aplauso! ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! triunfadora Venezuela, Colombia